Seguimos en la radio en directo, les hablamos esta mañana que íbamos a tener contacto con los amigos de la plataforma de asociaciones y ciudadanos que luchan por esa ambulancia, luchamos por esa ambulancia permanente en nuestra localidad y con el equipamiento de vídeo. Bueno, pues el pasado viernes tuvo lugar una reunión con las tres representantes de los grupos políticos de nuestro ayuntamiento y queríamos conocer un poquito, bueno, pues qué se ha acordado o qué se ha aclarado, si se ha aclarado algo en esa reunión. Y para ello están con nosotros aquí dos representantes de esta plataforma, Amparo Rodríguez, asociación de Figueroa y Alge, Amparo, buenos días, y también José María Payán, que repite, buenos días José María. Buenos días, Bócalo. Te vamos a hacer fijo aquí ya, ¿eh? Sí, en pantalla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues antes que nada, comentarnos un poquito cómo fue la reunión. ¿Asistieron todos, Amparo? Sí, asistieron todos. ¿Todos los representantes de cada partido, no? Sí, todos los representantes, sí, asistieron todos, todos. Y él, José, ¿te se explica un poquito mejor? No, estuvieron, vamos, estuvimos todos, tanto la representación por parte de la plataforma, diversas asociaciones que la conformamos y algunas otras personas, y estuvieron por parte de los partidos políticos las tres mujeres, afortunadamente mujeres, que los representan en el ayuntamiento, tanto por Izquierda Unida como por el Partido Socialista y por el Partido Popular, que en este caso fue la señora alcaldesa. La reunión, ¿cómo discurrió? Sí. Bueno, pues al principio parecía una pelea de patio de colegio, porque es lo de siempre, ¿no? Los políticos yo entiendo que cada uno juega su papel, cada uno tiene sus intereses, y al final parece que ninguno se pone de acuerdo y no tienen una capacidad, por lo menos al principio, ¿no?, de ponerse de acuerdo y mirar por el bien común. Bueno, poquito a poco, tal cual fue discurriendo, se fueron dejando un poquito más al lado las, digamos, entre comillas, rencillas personales o de partido, y al final coincidieron todos en la necesidad de unificar criterios y de establecer una hoja de ruta de actuación conjuntamente, tanto la parte de la plataforma ciudadana como los propios partidos que nos representan. Sí, porque hay que decir a todo esto que la situación actual, vamos a darla a conocer, la situación actual es que la ambulancia está aquí, pero que la ambulancia está sin personal. Seguimos igual que antes, como si no se tuviéramos un tío en Granada, que no tiene nada, ¿no?, como se dice. Está la ambulancia, pero no está el personal. Claro. De todas formas, la información es un poco confusa, precisamente por eso estaba aludiendo antes a lo que parecía una pelea de patio de colegio el otro día, al principio, la reunión, porque cada partido maneja una información, unos manejan información de la diputación, otros información de la delegación territoria de sanidad, otros del propio ayuntamiento y del centro de salud, y al final nadie tenía claro lo que había o dejaba de haber. Ni no coincidía ninguno. Y nosotros seguimos sin tener esos datos. De hecho, en esa hoja de ruta que hemos establecido a priori, lo primero que vamos a hacer es solicitar una reunión con la dirección gerencia del centro de salud, porque son quienes de verdad tienen la información de primera mano, y les vamos a pedir que nos den esa información, que nos digan qué personal es el que hay, qué medios son con los que dispone, qué es lo que se necesita, y a partir de ahí volveremos a tomar la iniciativa, la plataforma y esperemos que de nuevo con el apoyo de los partidos para emprender nuevas acciones sociales. Los ciudadanos sabéis, y bueno, lo palpamos nosotros en el pueblo, y tú más, o sea, que fuiste también un poco el portavoz de todos en ese manifiesto, están muy preocupados, siguen preguntando, ¿verdad? O siguen preguntando cómo está la situación, se ha arreglado algo, porque claro, hay muchas personas que piensan que, bueno, ya está todo solucionado, y sin embargo no es así, de hecho ya me han mandado algún vídeo también de un accidente que hubo este pasado fin de semana, en el que se ve grabado en vídeo con un móvil que la ambulancia pues lleva solamente su conductor, y es el que se hace cargo de meter a esta persona en el interior de la ambulancia, pero no se ven médicos ni sanitarios por ningún lado. Sí, ha habido gente que nos pregunta por la calle, oye, gracias, de verdad, que lo habéis hecho muy bien, ya tenemos la ambulancia, digo, bueno, pues había enterado antes que nosotros. No, pero si es que yo he visto la ambulancia, sí, 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 yo también he visto la ambulancia, la veo casi a diario, pero lo cierto es que cuando la he visto andando, solo veo a una persona, dudo mucho que el resto del personal vaya detrás, en la parte de enfermería y no en la cabina de pasajeros, con lo cual la sensación es que solo tenemos al conductor, que puede coincidir, que sea técnico-sanitario, pero que dos cosas a la vez muy difíciles de hacer, conducir y atender a un paciente, eso no creo yo que lo haga nadie. Claro, eso se habló también en la reunión, que un conductor no podía conducir y asistir a un paciente, ni mucho menos, que no lleva personas sanitarios al igual. No, no, es que aunque el conductor fuese médico. Claro, es que no puede estar dos cosas a la vez. Es que si te pones a atender a la persona, estás perdiendo el tiempo de traslado. Si te pones a trasladarlo, resulta que no lo estás atendiendo y no sabes si se va a agravar la situación. Lo que es evidente es que el personal adecuado, necesario, fundamental y que es irrenunciable en nuestra petición, es que aparte del conductor, que es un elemento fundamental en este caso, pero es que tienen que ir los técnicos sanitarios y el facultativo, que es quien al fin y al cabo se encarga de atender, estabilizar o llevar a cabo los elementos de emergencia necesarios para atender al paciente. Claro, sabemos que el médico que está de guardia en el ambulatorio no se puede desplazar porque seguramente estará atendiendo a personal allí y si desatendemos un lugar para atender a otro, estamos las mismas. Estamos las mismas. Es que eso no tiene sentido. Eso tiene sentido. Vestir un santo para de vestir otro no tiene lógica. Si el médico que está de guardia tiene que salir a su servicio de ambulancia afuera y durante ese transcurso de tiempo recurre o sucede que otra persona tiene un percance, ¿quién lo atiende a este segundo? Y hemos tenido mucha suerte, todo hay que decirlo, porque los accidentes que por lo menos a nosotros nos han dado a conocer se ha dado la casualidad de personas que paseaban por la calle, eran muchos de ellos enfermeros o sanitarios y han podido echar un cable. Eso es tener una suerte enorme para el que ha tenido ese percance, pero esto no podemos vivir así. No, es que dijeron que la ambulancia estaba aquí con los medios correspondientes, esa fue la primera información que nos transmitieron, que iba a ser temporal también hasta el 15 de septiembre y lo que estamos viendo es que va a llegar el 15 de septiembre. Y es que ni siquiera eso hemos tenido. O sea, yo no sé si lo que han hecho es aplacarnos un poquito, callar boca, hacer el paripé y decir vamos a pasar el tiempo. Y una vez que pase el tiempo ya no haya 150 ni 200.000 personas en Chipiona, sino que volvamos a hacer 20.000, pues estos ya se olvidan. Y lo que no saben es que no nos vamos a olvidar, seamos 1.000, 2.000, 20.000 o 200.000, los que seamos. Pero vamos a seguir saliendo a la calle y vamos a seguir exigiendo simplemente lo que consideramos que es justo, necesario y que además, entre otras cosas, está aprobado un pleno del Parlamento Andaluz, que no estamos pidiendo un regalo, que estamos pidiendo que se consolide un derecho que lo tenemos que tener todos los ciudadanos, no unos si y otros no. Pues entonces, resumiendo, tenemos esa hoja de ruta que vosotros habéis marcado con las tres representantes políticas que pasan primero por conocer un poco la situación, como has dicho, de lo que tenemos aquí en nuestro centro médico y reclamar también a las instancias pertinentes, volver a seguir reclamando en escrito conjunto tanto de la plataforma como de la representación política. Todo esto lleva a su curso, claro está. Entramos en el mes de agosto, que estamos ya, que es un mes complicado, pues sabemos cómo están las vacaciones de muchos parlamentarios y demás. Soy consciente de que esto en esta fecha es complicado. Pensado tenéis también de hacer alguna otra, digamos, concentración, manifestación o una llamada de atención de alguna que otra forma, que también habría que, supongo que tendríais que estudiar de qué manera hacerla, ¿no? Para no repetirse tampoco mucho. ¿Pensáis en ello? Totalmente. Totalmente. O sea, es más... No lo vamos a dejar. Ya vamos tarde. Ya vamos tarde, ¿por qué? ¿Qué vamos a esperar? Al 14 de septiembre no tiene sentido. De aquí a 10, 12 días como máximo, si los problemas que tenemos no se han resuelto, nosotros estamos otra vez movilizando a la gente en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sabemos si vamos a ocupar las vías principales de la población o si nos vamos a ir a pie de playa y algo haremos. Y lo vamos a vociferar mucho más que antes. O sea, nosotros antes no hicimos una publicidad del acto previo que fuese de renombre. Porque esta vez se hace falta, vamos puerta por puerta, avisando a todos los ciudadanos de Chipiana. Porque nos sentimos engañados. Esta vez nos sentimos un poco más cabreados y más engañados. Cabreados, engañados y sobre todo que la gente sigue teniendo la misma necesidad. ¿Que hasta cuándo? Una cosa curiosa, con respecto a la plataforma que se ha creado de forma casi espontánea, para este caso, que es un caso crítico, muchas personas de la calle, es curioso, nos ven y nos plantean otros problemas. Oye, podéis tratar esto en la plataforma y desde aquí lo que sí queremos decirle a la población es que nosotros no somos, digamos, la solución a nada. A todo. Que nosotros estamos aportando nuestro granito de arena para una situación concreta como es el tema de la ambulancia medicalizada. Que si ellos consideran que se tienen que agrupar o que tienen que defender sus derechos y reclamar otra serie de cuestiones y de problemas, que no tienen que esperar que seamos nosotros, sino que ellos mismos se pueden movilizar. Esto es un paso importante en ese sentido, José, porque, claro, Chipiana, sabemos que es muy apática y tú lo sabes, Amparo, también, que yo es aquí más años, que esto es muy complicado movilizar a Chipiana. Ya que se ha dado el paso, bueno, pues como dice José, José María, es importante que otros colectivos, otras personas que luchan por otra y seguramente vamos a ir de las manos con ello. O sea que tampoco es cuestión de mandarlo todo a la plataforma, que ahora mismo sigue luchando por esto, que todavía no se ha conseguido y que este paso hay que seguir construyéndolo hasta que tengamos aquí el personal necesario y que la ambulancia pueda funcionar como Dios manda. Pues claro que sí. Cada uno, yo sé que también le importa lo suyo, evidentemente, pero vamos, el tema de la ambulancia es cosa de todo. Ahí no hay distinción de ningún tipo. La vida de las personas, entonces, pues, y al final, ¿quién paga el pato? El ciudadano, ¿no? Porque si un conductor está atendiendo al enfermo y tiene que conducir y dejar al enfermo, pues entonces estamos en riesgo otra vez de que pase cualquier cosa, lo mismo que tarde 20 minutos, que tarde 40, porque ahí va desatendido. Entonces, vamos a luchar por lo que estamos luchando. Bueno, pues yo creo que ha quedado aclarado cómo está la situación hasta el momento. Seguiremos con vosotros y agradecemos que vengáis a informar porque la ciudadanía también está atenta a la información que damos desde aquí de la radio y a través de las redes sociales para que conozcan un poco cómo está la situación y que el que se ha movilizado, el que no se ha podido movilizar porque estuvo trabajando y demás, que también nos lo han hecho llegar, pues está muy interesado en saber cómo está el tema, ¿no? Porque ellos son parte también. Pues, si me permite, Juan Carlos, tú sabes bien, igual que yo, que en los días posteriores a la concentración hubo mucha gente de Chipiona que se lamentaba de no haber podido asistir, cierto que muchos estaban en horarios de trabajo y fue más complicado para ellos y otros muchos pues porque no se habían enterado lo que fuese. Vale, desde aquí ya le decimos que para la próxima, que no hay excusa, que no digan un día después, ay, yo pensé, yo creía, yo pude, pero no, no. Les pedimos a todos los ciudadanos de Chipiona, sean residentes o no, que en el momento que se vuelva a hacer algún tipo de evento para seguir solicitando lo que consideramos que es justo, que acudan, que acudan masivamente, que no piensen que ya lo hemos solucionado ni porque nos hayan dicho que tenemos una ambulancia, que la próxima vez, que si fuimos dos mil, que a ver si alcanzamos los cien mil. Claro. Pues sí. Que se puede. Y siempre están trabajando, Juan Carlos, en verano, si no trabajas en fines de semana. Sí, lo pongan a la hora que lo pongan, el día que lo pongan, siempre hay gente. Aquí trabajan en verano la gente sábado y domingo, que es muy difícil coincidir con todo el mundo. Pero bueno, yo creo que diez minutitos o quince minutos, porque en otros pueblos lo hacen, cierran hasta los negocios. Y a los ciudadanos que nos visitan, que también se unieron muchos y que se van a unir más, seguro. Por supuesto que sí. Y esto sigue así. Tengo que decir también que la plataforma se plantea poner la pancarta ya definitivamente en el ambulatorio, ¿no? Sí. Hay gestiones para ello próximamente y que vais a ponerla allí permanente para que se vea que, bueno, que el problema no se ha solucionado, que es una forma también de reclamar el interés del personal. Sí. Vamos a seguir reivindicando. Y si hay que poner la pancarta, pues se pondrá con la intención de que la gente conozca la realidad. Y la realidad no es otra que tenemos una ambulancia, pero no tenemos el personal adecuado para servir o atender a los pacientes. Y hasta que no lo consigamos, no vamos a parar. Pero yo creo, Juan Carlos, que las personas faltan de información, porque la gente dice ¿tenemos la ambulancia? Pues ya está. Ya nos informan de cómo está esa ambulancia. O sea, somos conformistas. A veces somos conformistas, nos dicen ¿tenemos aquí ya ha venido la ambulancia? Pues ya nos preguntamos. En las condiciones que están y mucho menos. Entonces hay que darle esa información a la gente también. Muy bien. Pues para eso estamos aquí y para eso vosotros también gentilmente nos visitáis para informar. Amparo, ya saliéndonos del tema, pero aprovechando tu presencia aquí como Presidente de la Asociación de Fibromialgia, tenías un viaje con tus socias, ¿no? Sí, sí. Que es el primero que ibas a hacer. Sí, el primero, porque... ¿Ya está completo? Por ahora, si falta alguno, pues mira, después de muchos años hemos conseguido por la Junta de Andalucía un viaje que es tiempo libre, que es a Marbella. Son cuatro días, del 11 al 15 de septiembre. Es una residencia que está muy bien y solo cuesta 30 euros. Uf. 30 euros y de vuelta. 30 euros cuatro días. Cuatro días, desayuno y almuerzo. Madre mía. Así que la que no quiera ir es porque vamos. Después se quejan de que vamos a hacer un viaje y esto. Yo lo tengo muy claro que yo, del dinero de las enfermas, para ayudas para ellas, tanto para masajes, para todas las terapias de edad, no iba a coger dinero para un viaje. Yo se lo tengo muy claro. Pero bueno, se ha conseguido este por la Junta de Andalucía, que lo dan a personas mayores también. Tiene que hay gente con discapacidad también, gente pensionista. Pero bueno, lo hemos conseguido. Son 54 plazas las que vamos ahí. Muy bien. Pues nada, ya tendremos tiempo de cuando empiece el curso a partir de... Sí, Juan Carlos, le voy a decir que el día 11, el día 11, a las siete y media de la tarde, que es viernes, pues vamos a tener ahí una reunión en la asociación, que todas las personas que vayan al viaje, pues que lleven su documentación pertinente, que eso hay que escanearlo y se llenar documentación y todo para mandarlo a la Junta de Andalucía. Entonces, pues que por favor, que vayan todas. Muy bien. Pues información también a la Asociación de Fibromialgia en esta voz que es Radio Chipina. Muchas gracias. Nos vemos pronto. A vosotros siempre. Nos vemos pronto.